Hola Ramita, buen día. Feliz día. Feliz día, Ramita. Feliz día para todos. Saludó a toda la gente. Está dando... Es la voz de los que no se animan a dar la cara. Sí, del lado que no estoy acostumbrado. Nos vemos todos los días, pero bueno, de este lado que es algo más nuevo, digamos. Qué dinámica, ¿no? Qué intensidad que tiene la reacción, Ramo. Es algo que dijo una compañera hace unos años, en una reunión, es un vivo de 24 horas. Es un constante de noticias, es un programa que está todo el tiempo, porque un programa por ahí en la televisión, en la radio dura un ratito. Bueno, para nosotros es 24 horas, es todo el tiempo teniendo que actualizar, que saber, y no solo el saber sobre la noticia, sino también el ir capacitándonos, porque la tecnología avanza y avanza y avanza, y si no, vas actualizando, te quedás. Te quedás, entonces, bueno, un poco vos también reconocías la gerencia, todo el equipo. Nosotros tenemos una capacitación constante en todo, en redes sociales, en todo lo que es la web. Así que es un día a día, todo el tiempo. Ustedes se han vuelto amigos de algo que... Para mí eso de la primicia es como un poquito... A ver, no opinión nada más, ¿no? Pero como ya viejo en el tiempo, ¿no? Hoy el periodista tiene que lidiar con el chequeo, volver al viejo periodismo del chequeo de dos, tres, cuatro fuentes, pero también convivir con la inmediatez. Ramiro, ¿qué es? Sí. Pero se cae muchas veces en eso. Es muy difícil. Nosotros somos, creo que desde el equipo de Todo Jujuy, reconocerlo, insisto, en la gerencia, muy responsables en eso. No te digo que a veces no puede cometer errores, como cualquier persona, pero que tratamos siempre de tener todo confirmado antes de publicarlo, de no dar una noticia falsa, con el tema de las redes sociales, con la inteligencia artificial, con las cadenas de WhatsApp, como a veces se torna muy difícil chequear o muy difícil que te llegue cualquier cosa que no sabés cómo chequearlo y tenés que buscar la forma. Ahora, ¿qué fue lo más difícil que te tocó, ya hablando de vos como periodista, ¿qué fue lo más difícil que te tocó pasar? Que vos recuerdes y digas, che, esto sí que estuvo heavy. A mí me tocó ir a Volcán, al día siguiente de La Luz. Y duro, duro. Por ahí cosas que uno no se imagina o lo ves desde otro lado. Bueno, están haciendo una señal atrás. ¿Qué pasó? No, eso no fue al otro día. Fuimos con Luisa, con el camarógrafo. Pero fue, habrá sido dos semanas después, volví a Volcán en una guardia y me hundí en el barro. Ay. Hasta acá, hundido en el barro. Debo decir que mi compañero le decía, ayúdame, el tipo no se movía. Acá estaba, en pantano, en pantano. Y había otra persona, una persona ahí, Volcán, que estaba más hundido que yo. No, no, no. Pero literal, hundido en el barro. No, no, no. Te habrá desafío buscando la noticia. Sí, sí, fue tremendo. Sí, tiene esas cosas. Pero ese día, después de la luz, fue tremendo. También fui con Luisa, las dos veces fui con él. Y ver cómo la gente sacaba las cosas de su casa. Sí, qué fuerte. Cosa que por ahí uno no se imagina de que le pueda llegar a pasar algo así. O que pase, por ahí que uno lo ve en televisión desde chico y es loco que pase cerca de donde uno está y poder vivirlo y estar trabajando y tener que comunicar eso sobre todo. Y tener la fortaleza, ¿no? De no quebrar en situaciones como esas, ¿no? Sí, sí, tal cual. Es fuertísimo. Y hablando justo que decías de televisión, de chico que veía, ¿cuándo te llega a vos las ganas de ser periodista? ¿Y cómo fue la decisión? Porque tenés un montón de ramas dentro del periodismo, de la comunicación, que hoy por hoy te gusta, digamos, lo que estás haciendo, que es levantarse todos los días, venir, trabajar, escribir, sacar noticias y demás. ¿Pero cuándo fue ese momento? Vamos a ser sinceros. Sí, obvio. Obvio. Quinto año. ¿No sabías qué hacer? ¿Qué no tiene matemática? Yo agarré GB3, imagínate, lo dijeron, ciencias sociales, ¿para dónde vas? Vamos para los sociales, vamos. Estadística, sí, yo no tenía matemática. Y acá, viste, que si tenés que hacer una nota de economía, igual tenés que estar así con la computadora. Sí, no, empieza de ahí, pero después es una profesión hermosa, es una profesión que abarca todo, que tenés que saber un poco de todo. La verdad que, sí, que uno empieza, por ahí sale de la facu, que creo que pasa en cualquier carrera, que en el momento que salís decís, ¿qué onda? ¿Qué hago? Y no, cuando vas aprendiendo, cuando te vas metiendo, cuando vas conociendo, hay muy buena gente dentro del periodismo, nosotros tenemos un equipo hermoso acá en el 4, que la verdad que nos llevamos excelente y que es muy lindo compartir el día a día, fuera de lo que es el aire, fuera de lo que es la redacción. Tenemos un equipo muy lindo, pero dentro del periodismo en sí hay un compañerismo de los distintos medios. El periodista, el periodista Jujeño. Sí, un lindo ambiente. ¿Sabés que lo viví mucho en la calle? Hay mucho compañerismo en la calle con los noteros y demás. Es muy, muy lindo, la verdad. La patria movilera. Y hay que estar en la calle, ¿no? Sí, bueno, pero a ver, déjenme también dar un puntito ahí para la gente que está en las redacciones. Sí. Generalmente, como decíamos al principio, el que no sale, el que no se conoce, es un laburo, como decía, del día a día, de 24 horas, de estar todo el tiempo, a ver qué voy a subir mañana, que todos los días tenés algo nuevo, que surge una red social nueva. Y eso, es el que está atrás y que muchas veces no tiene el reconocimiento por ahí del que está adelante. Hablo por todojujuy.com y hablo por el resto de las redacciones, que hay un montón en Jujuy, en todo el país, en todo el mundo, y que por ahí no tiene el reconocimiento y es un laburo de hormiga. Y del que se vincula también todo lo que es la televisión después, las radios. Hoy creo que se puso como un puntapié inicial, o sea, como no sé si es un puntapié inicial, como la parte de atrás de donde sale. En la cocina. En la cocina, exactamente. De donde sale todo, digamos. Rama, hay una cosa muy linda que está bueno que la conversemos porque a vos te pasa, bueno, le voy a contar un pequeño detalle, pero sos tremendo tío, me dijeron, y pasa un momento en donde uno, viste, se vuelve un poquito, colabora con los chicos de acuerdo a la experiencia, pasa con todo cuando se ponen grandes en esa charla de quinto año, ¿no? En de qué voy a hacer. Y elegir el periodismo, ya creo que muchos nos dijeron, no se van a ganar, como piensan todos, y en Jujuy todavía se mantiene eso de sos hijo de, tenés que seguir siendo esto, tenés que estudiar esto, y demás. Y las últimas generaciones nos han demostrado que perseguir eso que quieren y que sienten, y hay muchos chicos que hoy están laburando, creando contenidos, pero de una u otra manera se van vinculando al periodismo también, por ahí deben tener esa pequeña duda. Y el periodismo, a ver, también es como un estilo de vida, ¿no? ¿Qué le aconsejarías vos? Porque no tiene horario, porque económicamente es mucho menos redituable que cualquier otra profesión, que requiere capacitación contante, se acaban los feriados, perdés un montón de asados, encuentros, cumpleaños, ¿qué le dirías al changuito ese que hoy está ahí, que es ese Ramiro de quinto año también? Mirá, yo siempre le digo a mis sobrinos, es muy difícil encarar una carrera que no te gusta, si bien todos en cualquier carrera tenemos materia que no nos gustan, es muy difícil ir por ese lado donde no es. Una de mis sobrinas empezó a hacer comunicación y no le gustaba, claramente, ¿no? Y era su carrera, no era, y no, es muy difícil avanzar, es muy difícil seguir en algo que no te gusta. El periodismo es una pasión, es un día a día, es lindo, es lindo, es relacionarte con gente buena, es capacitarte constantemente, que si bien tenés una rutina, vos pensás que la rutina nuestra no es, no sé, un trabajo de oficina de todos los días tengo que cargar una planilla. Es o no es, me parece. Es un día que tenés mil noticias en una hora, un día que no tenés ninguna, es una rutina como cualquier trabajo, pero que cambia todos los días, que te sorprende con cosas nuevas, que te sorprende con redes sociales nuevas, con todo el tiempo, todo el tiempo te va buscando. Así que, como decís, si tenés por ahí esa chispa, si tenés las ganas, es re linda, es una profesión hermosa, que requiere también estar muy informado. Para mí eso, las veces que he recibido compañeros nuevos que por ahí eran más chicos y que me pedían consejos, yo decía, para mí es fundamental estar informado, saber qué está pasando y que creo que con las redes sociales se está perdiendo mucho y un poco lo que hablamos de las fake news, de que se suben cosas que no son ciertas, de que... De que se legue solo el título. De que se legue solo el título. Eso, que al que le gusta realmente que siga, a todos, creo, nos han dado ese mensaje de que no vas a tener plata. Yo me acuerdo, primera clase, creo, chicos, no van a ser millonarios. Sí, con el todo. Los primeros que te dicen todos los docentes te dicen lo mismo. Rama, querido, bueno, cariño grande, usted es el nexo con ese tremendo equipo que tenemos a las espaldas y con los que amanecemos juntos viendo a ver qué es lo que le interesa a la gente. Porque si hay algo que no deja de ser nunca el periodismo es ser un servicio fundamental para todos los que arrancamos. Feliz día, Ramita. Feliz día. Feliz día para todo el team allá al fondo. Aplausos. Aplausos para el equipo de todos Jujuy.com Aplausos, aplausos.